hola amigos de yucarnales hoy me encuentro en un vídeo más y hoy me encuentro en la carretera aquí y me encuentro nada más y nada menos que en codornejos en este lugar se come conejo y codorniz asado o en caldo o en diversas presentaciones dato interesante yo nunca he comido conejo ni codorniz así que vamos a ver qué me depara codornejo y Bueno yucaranes pues antes de sentarnos a comer nos vamos a dirigir ahora sí que a la granja de conejos que está a mis espaldas en este lugar me comentan que tiene casi 16 años funcionando y en la noche tienen otro concepto con otro nombre que se llaman las torres te pueden vender aquí borrego codorniz que es la especialidad y conejo también nosotros acabamos de pedir un conejo asado y una codorniz asada así que vamos a ver qué tal está pero vamos a ir a visitar ahorita la granja de conejos Y claro que sí viene acompañándome en el video después de la travesía que hice en Veracruz con mi compañero el buen Yorca Hola gente cómo están saludos saludos a todos gracias por estar aquí acompañándonos en este video y pues gracias a Lalo por la invitación No gracias a ti por venir síganlo en sus redes lo encuentran como Yorca ahí los voy a estar poniendo todos aquí abajito Pues ya nos encontramos aquí en pues lo que viene a decir el gallinero el cochinero y pues donde están ahora sí que los conejos aquí podemos ver Pues que son unos pavos reales que esto no creo que lo vendan ahí están los pavos reales que tienen aquí de este lado pues podemos ver a los cochinos ahí están los cochinos que si llegara a salir de cada arma corretea pues aquí estamos entrando a lo que viene siendo el gallinero de las codorniz y aquí podemos ver sus huevos los ponen y está acá todos estos codorniz siguen para que posiblemente se los sirvan a ustedes como platillo Ahora sí que puedan disfrutar de un platillo exótico si se puede llamar así porque no estamos acostumbrados a comer esto a diario Sépanse ustedes que este lugar tiene el permiso necesario para vender este tipo de aves y también de conejo como ustedes están viendo Tienen sus títulos también donde tienen reconocimiento así que ellos a pesar de que están aquí tienen el permiso para poder vender este tipo de aves ¿Cómo lo ves? ¿Qué tú ves? ¿Cómo lo estás bien? A primera impresión hay un olor muy malo acá Estamos aguantando todo por los videos y venir a conocer aquí pero que impresionante es ver el detrás de no solo lo bonito sino hasta no lo feo ni lo malo Ah es que los están maltratando no o sea aquí se dedican a ellos mismos a cultivar más bien y a reproducir a sus propios animales para pues poder venderlos La verdad que este pues no había venido no había venido un lugar así y mucho menos adentrarme así como que al detrás del telón Para conocer este espacio y si hay un montón hay bastantes Hay bastantes sepan ustedes que es importante que aquí obviamente utilizan ellos reproducen y aquí mismo los hacen y los benefician si se puede llamar así Ahora sí que vamos a ver dónde están los conejos Bueno pues este lugar es donde tienen a los conejos pero pues está cerrado No podemos ingresar sin duda pero como están viendo las imanes como ellos están ellos tienen su ventilación Aquí crían y reproducen para que ustedes puedan deleitar de ese platillo tan exótico Ellos están tranquilos y pues tienen sus ventiladores así que están bien en este lugar Interesante sitio que yo no conocía así que les invito a venir aquí a Codornejo Ahora sí ha llegado el momento de disfrutar de estos platillos que ustedes están viendo en estos momentos Pedimos codorniz asado y pedimos conejo parece ser que es como a la plancha pero pedimos asado no puede ser que sea asado el carbón Miren te lo sirven de esta manera este es el conejo que tiene su cebollita arroz salsa y su frijol colado La verdad ahorita voy a probarlo nunca lo he probado y estas son las codorniz como su nombre lo dice por eso está pequeño Es una codorniz y aquí lo que me sorprende son los huevos de codorniz que tienen ya huevos pues cocidos Igual arroz cebollita roja y su salsita con su frijolito colado Tortillas hechas a mano calientitas estas tortillas miren es muy difícil encontrar un lugar así Normalmente siempre son en los municipios son a mano y pedimos bueno yorka pidió una Una jarra de mamey y yo pedí una jarra de lima hay unas bebidas que son servidas en jícara con alcohol de coco Que no pedí porque ustedes saben que yo no tomo pero está bien chido aquí tienen barra de barra de cocteles Tienen mucho un amplio menú y las instalaciones están súper bien no tiene alberca tiene estancia para niños y la verdad que te la pasas muy bien el ambiente aquí es muy muy agradable Yorka como te sientes antes de tomar este bueno antes de comer el manjar de los dioses ¿Qué piensas de este platillo? Pues la primera impresión es de que me sorprendió la presentación porque pues realmente pues si es una codorniz casi completa es como si fuera un pollo no pero pues completita Pequeño Hasta pequeño los huevos estén cocidos y las guarniciones que le ponen y el conejo pues nos dan esa presentación que parece como pochuk o como pechuga de pollo ahí vamos a ver qué tal sabe Pues la verdad no se ve mal no se ve mal la presentación pero pues la primera vez que lo estamos probando la verdad no había probado no había probado ninguna de estas dos comidas vamos a ver qué tal esperamos que estén buenos Pues ahorita voy a hacerme un taco de conejo literal con todos sus arrocitos su tomate y cebolla y a ver qué tal sabe Ok ahorita nos acaban de encender las luces para que se vea todo profesional así que buen servicio la verdad platito para presentar como dice el Yorka parece pochuk entonces vamos a servirlo como si fuera un taco de pochuk Se ve que está bueno se ve que va a estar bueno por algo lo venden si no conocían este lugar vengan tienen esta página de facebook un poquito de Ahora sí un poquito de frijolito colado y vamos a ver qué tal Ok puedo decir que la verdad sí está bueno pero sabe como apoyo como apoyo pochuk no pero Sí sabe apoyo la verdad y pero voy a probar está solo la carne para ver qué tal está muy bueno me dio una buena impresión la verdad está excelente Vamos a probar ahora la cornice que como les mencionaba si pueden ver la primera impresión pues es como si fuera un pavito o un pollo un pollo más bien vamos a empezar creo que con un huevito Vamos a ver qué onda está bueno solo que sabe a huevo está un poco más como un poco más durito Está un poco más durito pero está bueno Sabe literal a un huevo normal pero no tiene un sabor particular particular más bien la consistencia a lo mejor porque está pequeño Yo creo ¿no? Ahora sí el pollito Está bueno pero no fue buena idea Tiene huesos Ok pues ahorita yo voy a comer un pedacito de la codorniz entonces yo voy a agarrar un pedacito del ala no de la pechuguita de lo de la pechuguita Oye está bueno o sea es pollo nada más que está pequeño es pollo asado nada más que pequeño Les había comentado que yo no tomo y que no íbamos a pedir esas bebidas Sépanse que esto no es no es este publicidad pagada ¿no? Yo quería conocer este lugar porque pues no es común comer codorniz, conejo, borrego o hasta sic de venado venden acá O sea venden el venado y están autorizados Entonces nos mandaron ahorita unas cortesías que pues obviamente no íbamos a rechazar Y son estas bebidas que yo les comentaba como lo están viendo Pero esta es de Mamey y esta es de Nance Tienen un poco de alcohol Pero este tiene un costo de 45 pesos 45 pesos y te los sirven en estas jícaras La verdad la presentación es muy muy padre ¿no? ¿Por qué? Porque no pierden ese estilo yucateco Voy a probarlo, va a ser excepción Este es de Mamey Oye está bueno, está bueno Pensé que no iba a gustar Tiene Mamey, leche y un poquito de alcohol Es tan bueno el Mamey Y yo no como Mameyu, carnales En serio que no Este es Nance Tampoco como Nance Pero pues vamos a ver qué tal Cambia No sé si es el alcohol Pero cambia así drásticamente el sabor No se siente el sabor del Nance como tal Se siente como un licuado Porque tiene leche 10 de 10 La verdad el precio, calidad y servicio está excelente Es un lugar único y exótico para visitar Que ustedes pueden venir con su familia La verdad está muy bien Pues los dos están buenos Los dos tienen su toque diferente Ya saben que si vienen acá Porque ya los probamos Si no quieren así como experimentar Pidan el de El de Nance Y el de Mamey Porque están muy buenos Los recomendamos Así es, muchísimas gracias a A Codorneo Por esas cortesías No pensábamos tomarlo Porque pues no No tomamos alcohol Así que ahorita vamos a Comer Pero como Yucarnal no toma alcohol Así que las cortesías Creo que van a ser de mi lado Aparte porque estoy manejando Aparte porque estoy manejando Así que saludcitas Si están viendo este video mientras comen Bueno Yucarnal pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad me llevo una buena experiencia De este restaurante Me hubiera gustado Probar muchísimas cosas Pero es que igual Yo no soy de comer mucho Les recomiendo venir a este lugar Es un lugar único Diferente Y la verdad se encuentra a dos horas De la ciudad de Mérida Si se estarán preguntando los precios El platillo del conejo costó 140 Y el de la codorniz 110 Un litro de agua fresca Nos costó 50 pesos Y las jícaras con un buen sabor La verdad costó 45 Es un excelente lugar Vengan a visitarlo Y se van a llevar La verdad que sí Un buen sabor de boca Pero también en el video Viene Le agradezco mucho al Yorca Por habernos acompañado Saludos saludos Gracias carnal Gracias y carnal Por la invitación La verdad que nos pasamos muy bien Comimos La verdad que está Muy muy bien El lugar Si nos llenamos Y tus redes sociales Para que te puedan encontrar ahí Síganme ahí como Yorca En Facebook En Youtube Y también allá en Instagram Por si quieren darse la vuelta Yorca Así aparece Pongan Yorca Y les voy a arrojar directamente A la página Y ahí Compartan los videos Ahí estamos De todos modos Voy a poner sus redes acá La verdad Muchísimas gracias Recuerden compartir Darle like Y comentar Recuerda que donde estés Y donde te encuentres Yucarnalízate Porque ser yucarnal es lo de hoy Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye Adiós Música 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 Música